La obra lleva el 55%, sin embargo, Oscar Ortiz en su calidad de Presidente de la República en funciones, anunció que los trabajos estarán listos en los próximos cuatro meses. Va a contar con algunas cosas novedosas, que nos va a poner también como pioneros en la región centroamericana. Antes de las vacaciones de agosto, este proyecto va a estar completamente terminado, completamente alimitado. Además, según el vicemandatario, la carretera Comalapa contará con un sistema de seguridad e iluminación. Antes de las vacaciones, vamos a tener este complejo conectado, que además de moderno, fácil, amplio, va a integrar estos otros elementos no menos importantes, que es iluminación y sistema de videovigilancia. Lo hemos venido gestionando en el transcurso de los últimos meses. Actualmente, el avance del proyecto ya tiene adquiridos, tanto la postería, tiene adquiridos las lámparas, hemos adquirido de igual manera todo el sistema de videovigilancia, y proviene precisamente de gestiones que el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando. Esta construcción dará paso libre a los automovilistas que entran y salen de la capital, además tendrá un sistema peatonal. El proyecto no solamente persigue resolver una intersección, sino que también se convertirá en un espacio urbano, un espacio para la gente que quiera visitar este lugar. Por otra parte, el vicepresidente Oscar Ortiz dijo que en los próximos días, el mandatario Salvador Sánchez Serén podría dar a conocer quién estaría al frente de la dirección del FOBIAL, tras nombrar a Felipe Rivas como titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Actualmente en el FOBIAL está el viceministro en funciones, y deseguro que con el presidente de la República, al corto plazo, será nombrado quien estará fungiendo de manera permanente como nuevo director del FOBIAL. Para el noticiero Xiomara Ramírez.